Citaciones, conversatorios, estudio y debate de algunos proyectos con vigencia para el año 2023 se han planteado en el cronograma de sesiones de la Corporación, uno con mayor relevancia que fija los recursos disponibles para el 2023 a través del presupuesto, que se estima alcanzaría los 38 mil millones de pesos. Sí, entraron dos proyectos de acuerdo en estas sesiones ordinarias. El uno es el 017, ese es el auxilio tarifario para los estratos 1, 2 y 3 de las empresas públicas de nuestro municipio y el otro es el que tiene que ver con el presupuesto para la vigencia 2023. Pues estos proyectos ya fueron entregados a los ponentes que la concejal Mercedes Zapata, recibió como ponente el proyecto de acuerdo de presupuesto. Es de suma importancia este proyecto porque con esto es lo que contamos para esta vigencia de este próximo año, el cual está en aproximadamente 38 mil millones de pesos, donde tenemos todo lo del funcionamiento del municipio, incluido lo que es personería y el consejo municipal. Tenemos la deuda pública, donde este año se prevé el interés que se va a cancelar y abono a parte del capital. Y una de las cosas que más nos interesa que sería con qué vamos a contar para el tema de inversión, que es alrededor de casi 32 mil millones de pesos. Sin duda, el costo de vida actual que implica el incremento de tarifas en servicios públicos es incluso tema de discusión en el consejo. Estudiarán las posibilidades de conceder algunos alivios en los costos que finalmente se determinan en la factura de empresas públicas de Urrao. El otro lo recibió el vicepresidente primero, Óscar Jiménez, que es el del auxilio tarifario para los estratos ya mencionados. El informe de comisión sobre hojas de vida para el cargo de secretario o secretaria de la corporación, la elección de la mesa directiva para el 2023, la necesidad de la creación de la Junta Defensora de Animales, la condecoración orden caciquetoné, entre otros aspectos, se harán visibles durante estas jornadas. Importantísimo que la comunidad urraeña también se entere de estos temas y para eso está el recinto de la democracia. Hoy estuvieron las personas que de alguna manera están involucradas en estos temas y nosotros también queremos aportar desde aquí.